Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. La vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho estuve trabajando allá por Nogales y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. Música Esa cárcel de Coyuca, hace algunos años fui su prisionero, pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros. Música Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Música Y cuando estoy con mi gente que toque picachos para estar alegre. Música 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 Y todo es un sicario Tiene todo controlado Por donde quiera que anda Así es que tengan cuidado Que aquí se respeta la maña De los hermanos hurtados Se ha ganado la confianza Y ya me voy a despedir Voy a seguir trabajando Y ya Dios me presta vida Voy a seguir la rifando Tóquenme en cruz de madera Para tomarme un buen trago Y echarme un Juan Colorado Para bailar mi caballo ¡Qué placer, compadre! ¡Aquí, compadre! Por ahí, muy bueno, muy bueno, enhorabuena Por ahí están solicitando Soy como quiera en esta vida siempre alegre Vivo el momento, disfruto de los placeres Cuando me vaya de esta vida Que me toquen a picachos como en aquellos ayeres Siempre agradezco a mi padre por sus consejos Su buen ejemplo nos ha hecho ser muy honestos Aunque en la vida a veces ha sido injusta Yo nunca soy rencoroso Al contrario, le agradezco Y ahora vamos para adelante No quiero saber dónde pegarte Hoy quiero gracias al apoyo de mi gente Y todito a mi familia No le salen adelante Agradecido estoy siempre con mis abuelos Al trabajo limpio siempre me enseñaron ellos Mis viejitos saben bien cuánto los quiero Ruego a Dios siempre por ellos Yo soy nacido en la Unión Americana En mi sangre es 100% calentana Es el guerrero donde tengo mis raíces Donde sin duda alguna No la pasamos felices Cada diciembre bajó pa' Nuevo Galeana Donde con compas siempre gastamos la lana Hasta ese día se llegó mi última fecha Diciembre 15 la raya ya estaba hecha Sobre un día cualquiera Mi compa Daniel Pineda Me acompaño en este viaje Hasta el cielo con mi madre Me debo despedirme Pero ya tengo que irme Mis hermanos gracias por su gran cariño Siempre voy a bendecirle André Coparito Con placer de un temito del amigo Giovanni Luviano Por ahí para toda su familia Con mucho, mucho, mucho